Amigos de Fútbol Connect, en esta oportunidad nos encontramos en el entrenamiento del Club Oriente Petrolero Femenino y a mi lado está Gabriela Vega. Gabriela, ¿cómo estás? Buenas tardes, bienvenida a la entrevista. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes a todos. Ustedes se preguntarán por qué nos encontramos con el siguiente fondo que está detrás nuestro. Aquí está la persona indicada, quien nos va a comentar acerca de todas estas frases motivacionales que vamos a ir viendo en el transcurso de la entrevista con todas las frases que hay escritas. Gaby, coméntenos por favor cómo nace esta iniciativa y qué tipo de frases motivacionales hay y el motivo por el cual están puestas aquí a un lado de la cancha. Bien, como usted mismo lo mencionó, son frases motivacionales que vienen dirigidas por el profe Cardoso, nació de él, son frases hechas por las mismas jugadoras del equipo, en las cuales buscamos motivar a las personas. Como ustedes también pudieron observar, entrenamos nosotros aquí, entrenan otros equipos, entrenan niños, hay campeonatos los fines de semana aquí del barrio, de la zona, así que es una iniciativa o parte de nosotros que inició, como les dije, el profe Cardoso, para fomentar lo que es el fútbol, el fútbol femenino, fomentar la ética, la moral, las buenas costumbres, ¿no? Y esto hecho por las jugadoras, ¿no? Muy bien, aquí hay una frase que llama mucho la atención y que también la vamos a estar viendo, dice, la rabia y el poco respeto al fútbol femenino nos hace competir con más ganas. Una gran motivación para ustedes que sabemos que el fútbol femenino está subiendo escalón tras escalón. Exacto, eso es lo que buscamos, ¿no? Tratar de impulsar más el fútbol femenino, que tenga más fuerza, que tenga más ganas, cada vez hay más chicas jugando, así que esa, como usted acaba de leer, es una de las frases, ¿no? Que nos identifica a nosotros y ahí hay muchas que ustedes pueden observar, pueden ver, van a seguir trayendo a las chicas. La idea es llenar todo el campo deportivo, que es lo que esperamos hacer, ¿no? Muy bien, Gaby, muchas gracias. Bueno, esperemos dentro de poco poder ver muchas frases también alrededor del campo deportivo y, bueno, una gran motivación para ustedes como jugadoras también. Nos gustaría que mande saludos también aprovechando la Cámara de Fútbol Conex a sus familiares y amigas. Muchas gracias, gracias por estar, por apoyar, como siempre, Fútbol Conex al fútbol femenino. Un saludo a mi familia, a mis amistades y los esperamos aquí en los entrenamientos, en los partidos que vengan a apoyarnos como Oriente Petrolero. Gracias. Muchas gracias, Gaby. Gracias. 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 Gracias.